Bueno amigos, ha sido triunfo del Deportivo Cali 2x0 al conjunto de Fortaleza. Siempre que el Cali gana, va a haber un buen ambiente, siempre que el Cali gana, va a haber felicidad. Momentáneamente el Deportivo Cali con esta victoria se pone cuarto con 5 puntos y es un compromiso que hoy permite al Deportivo Cali sumar día 3. Bien complicado estaba para el Deportivo Cali ganar, hoy se gana. Yo no sé cuántas fechas habían pasado para que el Deportivo Cali volviera a la victoria y esto es un golpe anímico para ir a la ciudad de Medellín y jugar ante el Deportivo Independiente Medellín, que es un equipo bastante complejo. Un compromiso donde Fortaleza no era cualquier pintado en la pared, por eso Fortaleza está todavía en la posición número 3. Un equipo que venía de ganar en Ibagué a un Deportivo Estolima bastante complicado y que luego le ganó al conjunto de Patriotas muy bien. Ante el Deportivo Cali trató el profesor Sebastián de establecer su idea de juego, un Fortaleza que presiona arriba, un Fortaleza que intenta, un Fortaleza que busca rápidamente tratar de abrir el marcador, tal cual como lo hizo en Ibagué y como lo hizo ante el conjunto de Patriotas. Hoy se encontró un Deportivo Cali que en los primeros minutos tuvo calma en la parte posterior. Salieron del apuro, de la pujia y el equipo de Fortaleza poco a poco se fue acostumbrando a ese ritmo lento que trataba de imponer el Deportivo Cali. Cuando el Cali acelera un poco, se siente ese Deportivo Cali en una muy buena jugada, en una triangulación donde aparece el intérprete, el chino Sandoval, reina que no da la pelota por perdida y aparece Córdoba desde atrás y pone la primera anotación del partido. Con este gol, el Cali encuentra un punto de quiebre en un partido donde no había tenido absolutamente nada. Sí, Escaramuzas de Córdoba que era el más incisivo, intentaba con velocidad sobre costado derecho, pero nada concreto. Ya luego el equipo de Fortaleza tiene que salir a proponer un poco más, no a bloconarse, continuar con esa presión y ya el Deportivo Cali manejando los tiempos del partido iba a encontrar cómo marcar el segundo gol que fue anotado por el chino Sandoval de pena máxima. Tuvieron que irlo a revisar, el VAR determinó, sí, que era penal a favor del Deportivo Cali. Cobra el chino Sandoval y, señoras y señores, el Cali gana 2 por 0. Anulan el gol de Córdoba, bien anulado, bien anulado. La definición fue una definición hermosa. Ese muchacho está jugando mucho fútbol y se lo dije. Ojalá se la crea, que no hay tope, que su nivel siga creciendo porque ese es el jugador que el hincha quiere ver en el estadio. Ese jugador que corre, ese jugador que muestra el espectáculo. Y no lo digo yo, lo dicen los sabios del fútbol. Uno de ellos, Johan Cruyff. Si vos jugas al fútbol y mostras un espectáculo, date por enterado que estás haciendo fútbol. Y eso es lo que hace ese muchacho cuando coge la pelota y arranca en velocidad. El tercer gol es un golazo. Lastimosamente lo anularon, se lo decía yo al colega Petorri. Dura es la ley, pero es la ley. Si está en fuera de lugar, puede ser de chilena, pero si está en fuera de lugar, bien anulado es. Eso no le quita los méritos de la gran definición y de la convicción que tuvo para haber marcado ese gol. Mentalmente, el jugador en su estado anímico está bien. Está con ese envión anímico alto. Y así debe continuar para poder que el Deportivo Cali siga cosechando los éxitos como los que cosechó el día de hoy con esa gran presentación de Juan José Córdoba que tuvimos la oportunidad en Zona Mista de preguntarle ¿Qué? ¿Cómo se sintió siendo la figura del compromiso? Escuchen ustedes. Después de la confianza que le ha dado el profesor, después de todo lo que usted ha hecho para el Deportivo Cali, ¿qué podemos esperar más de usted? Ya ha hecho varios goles con el conjuntan su carrero, pero ¿qué más le puede demostrar Juan José Córdoba mental y futbolísticamente con la poca edad que tiene usted? No solamente la hinchada, sino a ese Deportivo Cali también demostrar que el profesor Jaime Lapada puede seguir en este equipo. No, creo que no me puedo colocar un tope, creo que la mejor forma de retribuir la confianza que me están dando es resolviendo dentro de la cancha, eso es lo que últimamente he venido haciendo. Creo que en algunos partidos he jugado muy bien, pero no he marcado, entonces eso hace que las actuaciones sean un poco opacas. Gracias a Dios se me está abriendo un poco el arco, esperemos que siga así. ¿Positivo y negativo del partido de hoy? Era un equipo muy intenso, vienen con un ritmo extraordinario, yo estuve allá y son equipos que trabajan muy bien la tendencia del balón y sabía que iba a ser un partido así de correr y de meter y que las opciones que nos quedaban teníamos que concretarlas y menos mal fue así. Teniendo en cuenta que lo convocí para el partido ante Medellín, ¿cómo se va a usar para juntar y terminar de Medellín? Pues voy para mi ciudad, entonces creo que voy muy feliz de poder ver a mi familia y nada, con todas las ganas del mundo de poder sacar los tres puntos allá. Gracias. Juanjo, papaya apuesta, papaya partida, aprovechaste la oportunidad, se venía hablando mucho de tu continuidad en el Deportivo Cali, has sabido aprovechar esta titularidad y sos la figura en mi concepto de este compromiso. ¿Qué sentís? No, felicidad, creo que después de tantas amarguras y tantas tristezas que he pasado, eso es lo mejor que me puede haber pasado y pues nada, feliz y a seguir disfrutando de este buen momento y espero que siga así. Éxitos, y como dijiste, no hay tope. Muchísimas gracias. También tuvimos la oportunidad de preguntarle a Alexander Mejía qué se sentía ganar con el Deportivo Cali. Alexander Mejía también nos dio unas palabras, vamos a escucharlo aquí en las crónicas de Juancho. ¿Cómo te sentiste hoy? Primera victoria para el Deportivo Cali en este inicio de campeonato. No, feliz por todo lo que hizo más que todo el equipo en el segundo tiempo, pico muy alto, colectivamente y más individual lo que tenemos en el frente de ataque, las variantes que podemos hacer o que podemos modificar. Yo creo que hoy era importante sumar por todo lo que se vivió esta última semana, esos dos empates de visitantes, que para muchos no es importante, pero para nosotros sí, porque iniciar un torneo donde una pretemporada es corta, no tuvimos los suficientes días adecuados lo que el profe y su cuerpo técnico quería, empezamos a incorporar o recibir la información que ellos querían desde el primer día que llegamos y salir a un torneo de inicio, dos salidas y encontrarnos con dos rivales que primero Pereira viene creciendo y ha crecido y ha sido campeón y ustedes saben que no es fácil jugar contra Pereira y más con todo este crecimiento que ha tenido y los alianzas que vienen en un crecimiento también importante, su técnico tiene un tiempo muy bueno con el equipo, han tenido jugadores nuevos, hay una idea muy clara y no es malo sumarte visitantes mientras tú ganes de local y creo que hoy se ratifica los dos puntos que obtuvimos y hoy estamos ahí, estamos paso a paso que es lo más importante. No siendo más por hoy les digo, Dios los bendiga, hasta la próxima, chau chau. Estas son las crónicas de Juancho. Desde chico yo te sigo, me lo enseñó papá, los domingos al estadio, me empezaba a enamorar, coreaba el dale verde, mi corazón latía... ...